Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal de Water Forage, aquí estamos de vuelta con el camino del FIFA 19 en la parte 19, seguimos sumando y seguimos avanzando en este juego que como ya veis estamos con Danny Williams en el que ganamos el partido anterior en la liga inglesa contra el Newcastle 0-10 fuera de casa con un partidazo que decidí ya cerrar el vídeo con ese partido porque va a ser muy difícil que haga un partido así, la verdad, o sea que creo que fue la mejor forma de cerrar, aunque luego la despedida fue un poco rápida a lo mejor, pero creo que mereció la pena porque a parte de que el partido sea largo por el resultado, por los goles, por tal, pero oye que da gusto hacer un partido así tan completo, 6 goles, 4 asistencias y quedamos 0-10, o sea que participé en todos los goles prácticamente y como vemos en las estadísticas, digamos, 43 goles, 16 asistencias, ojito con el dato, 31 en Champions, ahí lo dejo, y 12 en Liga, que la mitad los metí en el anterior partido, o sea que fijaos, fijaos si seguiremos jugando la Liga, o sea que estadística tendría con Dani, luego con Alex, pues hemos mejorado muchísimo, la verdad, con Kim, pues obviamente hemos jugado dos partidos, pero bueno, ahí va, metiendo un golito, a veces dos, en partido metimos cuatro, por ejemplo, y bueno, ahí está, ¿no? Ella es la más, bueno, el más regular ha sido Dani, ¿no? Que es el que más talla ha dado, el que menos ha sido Alex, y luego ha ido de menos a más, mejor dicho, y Kim, pues va, ha ido un poco ahí, ¿no? También, ella se mantiene, por así decirlo, porque ella también damos muchas asistencias, no es la killer, ¿no?, del equipo, a lo contrario que Dani, que Alex, ¿no? Así que bueno, vamos allá, creo que le ha tocado un entrenamiento, así que luego nos vemos. Bueno chicos, vemos que la rueda en la rueda de atributos estamos a punto de llegar a la media 83, o sea que realmente hemos hecho un buen entrenamiento, así que nada chicos, vamos al siguiente partido que es decisivo. De decisivo el partido, porque es contra el segundo, contra el Tottenham, y estamos a dos puntos, o sea que, no sé si con empata valdría, pero tenemos que ganar sí o sí, o sea, seguro, conseguir algún punto. Sí señor, sí señor, sí señor, patio decisivo. No pensaba que fuéramos a jugar contra el Tottenham, la verdad. Pero bueno. Pues nada chicos, vamos a concentrarnos en este partido, que es muy importante para conseguir la liga. Así que nada, empieza el partiazo. Ojo el tiro. ¡Oh! ¡Gol! De Dani, ahí está el tiro desde fuera del área. ¿Cómo empezamos el partido? Igual que contra el Newcastle, pero no creo que quedemos 0-10, eso está claro. Si quedamos 0-10, o 10-0 en este caso, sería la leche. Otro gol, madre mía. Minuto 4, 1-0. La liga no es nuestra ahora mismo, señores. ¡Oh! Que pase, ojo. Salah, gol. Gol de Mohamed Salah. Eso es, 2-0. Minuto 10. Madre mía. Otra asistencia más. Nos estábamos inflando en estos últimos partidos, la verdad, entre Alex y Dani. Estamos disfrutando de lo lindo. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Buen pase de Mané! ¡Qué grande el pase! ¡Doblete Dani! 3-0. Minuto 39. Bueno, casi 39. ¡Qué bien! Ahí, muy bien cruzadita. Sí, señor. ¡Doblete! Mira, no quedáramos 10-0, pero vamos. Vamos ya a la última jugada de la primera parte. Y la cogemos. Bueno, termina la primera parte. Con el 3-0. Doblete nuestro y una asistencia. Bueno, otro partidito que va a ser bastante complejito, parece ser. Veremos a ver qué tal la segunda parte. Si seguimos aumentando la estadística. Empieza la segunda parte. ¡Ojo! ¡Hilner, hombre! Bueno. Bueno, pues termina el partido. 3-0. Poco más que... Poco que contar la segunda parte, la verdad. No hemos hecho mucho. La verdad, no tenemos que ir tocando, tocando, tocando. La verdad, cuando se pone así la máquina es que... Muy, muy difícil quitársela, la verdad, cuando empiezas a tocar. Tampoco ha habido oportunidades muy claras, ¿no? Bueno, ha habido una con Mané, una con la lana, creo, también. Pero bueno, tampoco ha sido una segunda parte muy entretenida. Veréis poco de esta segunda parte, así que bueno. El resultado es 3-0. Ganamos la liga, señores. Hemos ganado la liga. Aunque parecen que no lo celebran hasta la última jornada. Porque le sacamos ya 5 puntos. Queda un partido, ¿no? Queda un partido todavía. Pero bueno, ya, ya, matemáticamente... Danny Williams, campeón de la liga, campeón de la liga. ¿Cómo suena eso? Oh, es un, es un sueño absoluto de verdad. Yo, eh... Yo, honestamente, no sé qué decir. The Williams, perdido por palabras, eso debe ser una primera. Oh, eres un chiquito. Pero... pero, perdido, perdido. En este momento, ¿pienes creando en la liga de 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 la liga? Y la oportunidad que presenta? Uh, buena pregunta. No, no pensé de eso hasta este momento, en realidad. O sea, va a ser masivo. O sea, solo... Solo masivo. De hecho, Danny. De hecho. Bueno, felicitaciones y disfruta la noche. Oh, oh, sí, sí. No me preocupes por eso. Está en shock, está en shock. Bueno, pues nada. No creo que juguemos el último partido de la liga, ¿no? Ahora hemos terminado ya el tercer capítulo. Supongo que sí. Porque ya hemos ganado la liga. No se ve nada. Veremos. Pero bueno, la liga ya está ganada, al menos con Danny. Con Alex no la ganaremos, así que... Es lo que tiene. El juego no lo ha puesto así. Queda un partido nada más. Bueno, más entrenamientos. Bueno, ya vamos a completar el entrenamiento. Estamos ya al límite del 83. O sea, no hemos llegado al 83 como tal. La verdad es que estábamos muy cerca. No sé cómo nos hemos llegado, la verdad. Pero vamos a ver qué pasa ahora. ¿Jugaremos el último partido? Sí. Vale, lo jugamos. Un poco así de jajas porque... Porque ya la liga la hemos ganado, prácticamente. Contra el Fulham. Encima contra el último. Bueno, pues nada, vamos a jugar el último partido de liga, de la liga inglesa, con Danny. Vamos a ver si aumentamos la estadística. Empieza el partido desde el Craven Cottage. Remate, gol. Gol de Danny. Ahí está. El corner votado por Mohamed Salah. Y el cabezazo. Bastante fácil de Danny. Ahí está el primero. Eso es. Buen cabezazo. Es nada, el primero de minuto cinco también. Gol de Liverpool. Número 34, Danny Williams. Uy. Remate, gol. Ahí está el segundo. Madre mía, también en el último partido parece que va a recibir una goleada del equipo rival. Doblete. Y dándonos la vuelta ahí de primeras. Estamos en nuestra salsa. 0-2, minuto 13. Ojo, ahí está. Uy, qué buena. Qué buena ahí. Asistencia. 0-3, minuto 27. Buena asistencia de Danny ahí. Vamos, los abogados en el puesto titular. Vamos. Vamos. Vamos, están de cabeza. Ahí. Bueno, terminamos la primera parte con el 0-3, doble T, Danny Williams y una asistencia. Bueno, hemos terminado la primera parte al igual que contra el Tottenham, ¿no? Con dos goles y una asistencia. Así que, oye, seguimos subiendo. Empieza la segunda parte aquí. Dos para terminar en la liga, señores. El último gol lo meteremos. Gol. Ahí está. Sí, señor. Terminamos la liga con un golito en el último minuto y con un hat-trick. Sí, señor. La verdad es que ha habido poco que contar en esta segunda parte. No hemos tenido muchas oportunidades, salvo estas últimas. O sea, algunas últimas que he tenido ahora en estos últimos minutos, pero poco también que contar. Pero bueno, hemos metido el último gol. El último gol de la liga. El último gol de Liverpool que decía, de la liga. Con un hat-trick. Y posiblemente un 9-5 seguro. Porque el partido no ha sido perfecto. Un 9-8. Oye, oye. 83 de media. Sí, señor. Llegamos a la final con un 83 de media. Eso es. Y desbloqueamos esto. Ay, no. Me queda un punto. No voy a llegar. Bueno. Ay, qué pena. ¡Chuts! ¿No estamos perdiendo a un invitado? ¡Ahí está! ¡El trofeo! Sí, señor. Williams. ¿Estás grabando tu respiración? Sí, sí, boss. O algo así. No está terminado todavía. La final de la liga de la liga de la liga de la liga de la liga. Quizás todos debemos calmarse un poco. ¿Un juego al mismo tiempo, eh? Sí, boss. Sí, sí. Un match al mismo tiempo. Pero hay que disfrutar del momento también. De este trofeo al menos. Bueno, Dani ha conseguido la Premier League. Un logro paralelo. Ahí está. Tenemos el capítulo 3 de Dani. Falta el de Alex, supongo, ¿no? Ya, nos ha faltado lo de desbloquear todos los rasgos del jugador de referencia, ¿no? Que nos ha faltado un punto de atributo. Pero lo demás, bien, ¿no? Oye. Bueno, más... Más premios, ¿no? Para el Ultimate Team. Bueno, vamos a terminar el capítulo 3 con Dani, ¿no? Porque con Kim estamos ahí olvidados. Pero porque ya el último partido de Kim es la final, supongo. La final del Mundial. Que va a ser también importante. Porque la liga con Alex, la liga española, ya está ganada. En verdad. Supongo que terminaremos la liga. Estamos a 8 puntos. Bueno, vamos a jugar el siguiente partido de liga directamente. No hay entrenamiento ni nada, así que... Vamos a saco. Sobre lo que ha terminado la liga y ya está. Contra el Valladolid. En Valladolid. Bueno, pues nada. Vamos a empezar el partido. De Marcelo. ¡Qué buen pase de Madrid! ¡Oh! Primeras. Ahí está. El gol de Alex Hunter. Como he dicho con Alex Hunter, o yo creo que lo dije en el vídeo anterior o en este mismo, que... Si no lo digo ahora, que con Alex Hunter hemos mejorado un montón. En este juego, en el FIFA 19. Porque al principio estábamos muy estancados con él. Pero ya poco a poco se ha ido soltando. Nos hemos cogido el juego del jugador, ¿no? Del compañero, del Madrid en sí. Y luego con Alex ya cada vez nos sentimos más cómodos, ¿no? Vamos marcando más goles. Así que bueno. Pues nada, vamos a marcar primero. El córner. Venga, ahí Keylor. Viene ya. Ahora bueno. Bueno, termina la primera parte. Con esa ocasión. Ha habido una ocasión de la paraleliza a última hora. Bastante clara, la verdad, para Keylor. Menos mal, porque era el empate, la verdad. Así que nada, empieza la segunda parte. Con el gol de Alex Hunter en el número 35. ¡Oh! No puede ser. Alarguero. Rechace. Gol. Ahí está el rechace. El segundo. ¡Madre mía! Que para donde el portero. Luego da el larguero. Y el rechace nos cae. Bueno, no nos cae, pero vamos a por ella. Y ya con el portero adelantado, ya metemos el segundo en el rechace. Pues nada, minuto 68. 2-0-2. Con doblete de Alex. ¡Vaya pase de Bale, por favor! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick! ¡Sí! Ahí está en el último minuto. ¡Vaya pase de Bale, señores! Ven aquí, Bale. Ven aquí. Que vaya pase que me ha dado. Ahí está. Eso no había que desaprovecharlo. ¡Hat-trick de Alex Hunter! Ha tocado el portero. Pero ahí está. El minuto 93. O sea que termina. Va a tirar el partido ya. Ahí está. Termina el partido. Con el 0-3. ¡Hat-trick de Alex Hunter! Que se va a llevar otro baloncito. También lleva dos balones seguidos, ¿eh? O sea, ojo. Bueno, y bueno, Dani ya lleva... Bueno. Tiene que tener ya un armario con los balones. Pero nada, nada. Hemos seguido sumando con Alex. Otro 10. Otro 10, pero vamos, que se va a bajar al 9,7... Bueno, 9,6 más o menos. Seguramente. Otro 10. Bueno, pues nada. Otro 10. Ahí está. Bien. 1,7, lo he dicho. Más o menos. Y nada. Sigamos sumando. A ver qué pasa. Bueno. A lo mejor hay algún entrenamiento ahora. Si hay entrenamiento, lo haré y luego ya me despido de vosotros. Ya voy a dejar el vídeo con este partido. Y si hay partido... Bueno, ya tenemos la telepatía completa. O sea, que si entrenamos, hacemos ya el reto. No sé si déjalo para el siguiente entonces. Vamos a ver. Bueno, es que igualmente, si hay entrenamiento o partido... Ya solamente lo deje, así que... Vale, hay entrenamiento igualmente. Así que nada, chicos. Voy a dejarlo aquí. Ya dejaremos para el vídeo siguiente lo de... El reto, ¿no? Como ya sabéis que los entrenamientos los corto, ¿no? Así que nada. Ya terminaremos el nuevo partido de Liga con Alex. Y ya a partir de ese partido son las finales. O sea, que seguramente en el capítulo siguiente... A lo mejor juego el último partido de Liga. Juego la final del Mundial, creo, con Kim. Creo que será así. Y luego, en el último vídeo... O sea, el siguiente no será el último vídeo en sí del camino, de este camino. Será el penúltimo. Porque en el penúltimo jugaremos ya la final de la Champions League. En la que supongo que tenemos que elegir, ¿no? Con quién jugar. Porque si los personajes son jugables, supongo que nos dan a elegir... Entre uno y otro para jugar con cada uno de ellos, ¿no? Para que luego al final haya dos finales en vez de uno. Por ejemplo, si cogemos a Alex y ganamos a Dani para que... Alex consiga la gloria absoluta. Y viceversa, ¿no? Para que si Dani gana la Champions, pues igual. Así que, bueno. Ya continuaremos en el vídeo siguiente con esto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like y compartidlo por donde podáis para que más Mundianos se unan a nosotros y puedan disfrutar de estos vídeos. Recordad que tenéis la caja de comentarios para que pongáis lo que queráis sobre este vídeo. Sobre qué es lo que esperáis del final del juego. Que ya estamos ya a punto. Estamos ya a punto. Quedan tres partidos en total para terminar este camino. Y veremos si es el final, ¿no? Eso ya... Vamos a ver si nos lo dejan así o lo dejan abierto, ¿no? Y también podéis poner lo que queráis sobre el juego. Sobre vuestras decisiones. Sobre si también estáis ganando o perdiendo. A lo mejor estáis perdiendo, ¿no? No sé. Así que eso podéis ponérmelo en la caja para que os pueda contestar y os pueda leer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a mis cuentas de Twitter e Instagram. Ya sabéis lo que subo en Instagram, ¿no? Las últimas noticias de cine. Los resultados de los partidos de fútbol. De las ligas grandes, ¿no? Más las competiciones europeas y las competiciones de selecciones, ¿no? Importantes. También los tengo ahí para que os podáis enterar de esa manera, ¿no? También subo listas hechas por mí. Estas subjetivas, como las llamo yo. De listas de videojuegos. De los mejores lanzamientos de cada mes de videojuegos. Y luego una lista de los mejores estrenos de películas del mes, ¿no? Para mí. O sea que... Por eso digo que es subjetiva. Porque la hago yo con mi pensamiento. Con mi favoritismo. Si queremos llamarlo así. O las películas que yo más espero. O los videojuegos que yo espero de ese mes, ¿no? Así que podéis también seguirme. Dar me gusta a las fotos. Compartirlas. Y también compartirme. Es decir, por donde podáis para que... Otra gente me pueda seguir. Y seamos más. O sea que realmente vamos acumulando seguidores, la verdad. O sea que... Si ois viendo estos vídeos. Os... Metéis en vuestra cuenta y me seguís. Y la verdad es que os lo agradezco mucho. Porque aparte de que en YouTube también os lo agradezco todo el apoyo. Y también os lo agradezco que os suscribís. Que os suscribáis, perdón. También agradezco vuestro apoyo en Instagram. En Twitter también, ¿no? En Twitter también podéis ponerme lo que queráis. También sobre lo que sea, ¿no? Ahí no dejo preferencia porque en Twitter realmente lo que... En la cuenta de Twitter salen las notificaciones de los vídeos cuando se han subido. Y... Y las notificaciones también de las fotos subidas a Instagram, ¿no? Por eso digo que Twitter es la que menos uso de las tres, ¿no? Entre YouTube, Instagram y Twitter. Así que... Bueno, ya está todo dicho. Ya vamos camino del final. Ya hemos ganado la Premier League con Dani. Ya... No jugaremos con Dani prácticamente porque yo creo que... Creo que fue en el vídeo anterior cuando dije que... No sé, creo que fue en el vídeo anterior. Que en el que dije que se elegía entre... Se tenía que elegir entre Alex y Dani. Iba a elegir a Alex porque digo... Dije que... Como es el personaje principal. Y es... Con el que hemos estado todo el tiempo. O casi todo el tiempo. Hasta este FIFA que, como digo... El protagonismo ha estado más repartido, ¿no? Pero queremos completar este camino, ¿no? El camino de esta persona. De este jugador. Conseguir el máximo de trofeos posibles para él, ¿no? La fama máxima. Todo lo que sea para él. O todo lo que sea mejor para él. Pues es lo que quiero, ¿no? Entonces... Elegiría a Alex. Aunque me dé la pena por Dani. Porque con Dani, obviamente, en este juego los hemos salido con Dani. He sido de los tres personajes el que más goles ha metido. Con el que más hemos destacado, ¿no? También es una decisión en la que... Creo que va a afectar... No creo que la relación entre los dos, ¿no? Porque... Bueno, a lo mejor está el típico... El típico pique antes del partido, durante el partido. Pero creo que después... Como ha pasado con Terry y con Dani, cosa que me gustó. Cuando terminaron la vuelta de semifinales... Se habían clasificado para la final, ¿no? Nos habíamos clasificado para... La final de la Champions con el Liverpool. Y... Y Dani, pues... Obviamente, lo estaba celebrando. Se acerca a Terry, a su hermano. Y bueno, a pesar de todos... Todos los piques que haya habido, pues... Eso da un mensaje en que... Por ejemplo, cuando pasas una ocasión así... Cuando... Te picas con un compañero... Rival, aunque sea, ¿eh? O sea, puede ser compañero tuyo o rival. Eh... Todo eso se queda dentro del campo. Y rara vez se va afuera, ¿no? Hay ocasiones muy especiales, pero... Muchas veces... Cuando... Te peleas con un rival, se queda dentro del campo. Y luego, después del partido, ya... Te saludas con él. Hablas perfectamente con él. Y te haces hasta amigo suyo. O sea, que hay muchas veces que ha pasado así. Así que... Realmente, eso manda un mensaje bastante positivo. Porque... Además, Dani como que se... Compadece un poco de él, ¿no? Al final... Este... Lo hizo... Lo ha hecho de forma deportiva, ¿no? Dándole la mano... Y luego Terry también se le ha estrechado, ¿no? Como... Para redimirse un poco. Aunque sigue enfadado. Estará jodido por haber perdido las seis finales. Y no haber podido pasar a la final. Pero oye... Se la había ganado, ¿no? Se la había ganado. Así que ese mensaje me ha gustado mucho. La verdad. Así que bueno. Nos veremos en el próximo vídeo. Casi salgo del camino sin querer. Uits. Vale. Ahora sí. Bueno. Lo dejo aquí, Mundianos. Muchas gracias por... Seguir hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo el apoyo al canal y este vídeo. Nos veremos en la próxima. Hasta la otra.